poniendo yo eso hay una cosa llamada cantidad mínima numericuda aunque me quedo ah es que esto es cantidad mínima ordenada tengo un enredo con el nombre este llama cantidad mínima ah bueno, este no se debería llamar cantidad mínima cantidad mínima es ese cantidad mínima es la cantidad mínima ordenada y mínimo es el mínimo en la base de datos listo, vean, si uno es ordenado y se confunde con los nombres que tal pues donde fuéramos bien desordenados entonces este no se llama mínima sino que este primero de aquí es el mínima mínima numericuda un value 1 aquí este otro se llama máxima numericuda un le ponemos value 1 después el otro se llama días numericuda un value 1 y el otro se llama ese sí, ese es el cantidad mínima ahora, eso es si el producto es igual a nulo, de lo contrario si el producto no es igual a nulo es porque qué porque podemos mostrar los parámetros de bodega en este formularito y cómo vamos a mostrar los parámetros de bodega en este formularito fácil vean lo que vamos a hacer qué tan hermoso prepárense para el llanto le vamos a decir lo siguiente qué le pasamos al stock le pasamos mi producto sí o qué perdón mi bodega producto punto vean qué belleza punto me aparecen todos los atributos id bodega ¿cómo se llama? stock ¿cuánto le vamos a cargar al mínimo? al mínimo ahora ahora como esto es un text ¿qué le tenemos que decir? lo tenemos que tuestrinear listo ahora numeric mínimo le decimos mi bodega producto punto mínimo cuánto le cargamos ahora mínimo ahora esto resulta que los value reciben es un no reciben es un value esto que devuelve obtiene a ver el mínimo devuelve un ah listo el décimo devuelve un float esto hay que castigarlo a decimal listo ahí está tarán ahora sí los otros van con este también ahora vamos a copiar aquí vamos a copiar aquí y vamos a copiar aquí ahora ¿qué le vamos a cargar al máximo? ya no le decimos mi producto mínimo si no le decimos mi producto máximo ¿qué le vamos a cargar al día de reposición? mi bodega punto día reposición y cantidad mínima a ordenar mi producto cantidad mínima a ordenar señores ready probamos a ver lo que llevamos hasta el momento ahora si le dice ahí está vamos a darle play al proyecto tarán muchachos aquí va se fue vamos a ver si nos muestra los parámetros de bodega en el otro formulario entonces aquí productos tarán hijo de madre venga miremos con este que es el que tiene parámetros de bodega el vino tenemos aquí vino entonces vamos a irle editar entonces yo aquí le digo agregar si ok aquí ah listo listo id producto vale 104 ah no es que cuando él arranca él me activa este evento entonces lo que vamos a verificar es que si no hay nada seleccionado en la bodega que no se meta por aquí porque si no me revienta este método entonces que le decimos fácil vamos a arreglarlo en tiempo de ejecución le decimos if le decimos bodega combo boss punto selected index es igual a menos uno entonces no debe hacer nada de esto le decimos return y que se salga de aquí si ok entonces yo puedo devolver la ejecución hasta acá vea que bacanería me permite devolver el lío de ejecución y siga para que para no tener que dañar el programa y volver a arrancar ahí estoy listo venimos por aquí ah no si se me paró es porque lo paré sin querer va de nuevo vamos a probar previa el proyecto arrancamos productos vámonos aquí al vino tun 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 ahí está aquí en el vino le va a decir editar y en editar voy a coger aquí le digo agregar miren que belleza ahí apareció no aparece nada si yo selecciono voy a correr aquí para que ustedes observen y verá que no vamos a hacer magia si yo selecciono la bodega principal que me debe mostrar stock 0 mínimo 6 máximo 24 días de reposición 3 cantidad mínima ordenar 1 están preparados vamos a ver bodega probemos principal vamos a ver no funcionó entonces vamos a ponerle un punto de parada a ver que fue lo que pasó vamos a ponerle un punto de parada aquí yo creo que sí bodega producto si es este man es muy teso hermano con razón ese es el pupilo mío tienes toda la razón diversito del socorro aquí primero va a la bodega por eso no la encuentra no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo calimán con un man de cali cierto ponele aquí ID producto si o que no es lo mismo tu hermana en el jardín del Edén que a tu hermana en el jardín del Edén si o que ahí está vamos por aquí ahí está bueno vamos a probarlo aquí vamos a darle play de nuevo entonces vamos a entrar y aquí le digo productos va de nuevo chuki 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 vino espumoso aquí le vamos a ir a editar y vamos a marcar aquí bodega principal ahí funcionó porque mostró los ahora si marcamos la bodega ya no principal sino la bodega envigado tarán me muestra la cantidad mínima diferente ahora si le marcamos aquí sabaneta no muestra nada ¿por qué? porque no hemos definido parámetros de bodega de sabaneta ahora ¿qué vamos a hacer aquí? vamos ahorita en el botón ahora esto es diferente porque la lógica la hacemos aquí en el otro lo hacíamos la lógica en el formulario eso depende de cómo uno arme las cosas entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando le digamos aceptar vamos a hacer unas validaciones básicas ¿listo? no cuando le digamos aceptar ¿qué tenemos que hacer? si el parámetro de bodega existe lo actualizamos si los parámetros de bodega no existen ¿qué hacemos? los insertamos entonces ¿qué necesitamos hacer? hacer dos métodos en bodega en bodega artículo tenemos que hacer el método de luz de ahí y tenemos que hacer el método del insert y esto es muy sencillo le tiramos el insert y si el insert falla le tiramos el luz de ahí eso sí lo podemos hacer medio chambón y vale ¿listo? vamos a hacerlo de esta manera entonces vamos a hacer eso voy a decirle aquí cancelar ah bueno y cancelar cancela a lo bien eso no le hemos hecho código pero como por defecto es el default button eso funciona al peluche este botoncito de modificar me sobra más fácil este lo voy a borrar y este que llama agregar se llama modificar si modificar ahí se llama agregar modificar porque este tiene la doble función ese es doble entonces vamos a ir arreglando cositas primero aquí en el formulario de productos este botón me he dado cuenta que me sobra y este botón más bien vamos a llamarle agregar o modificar porque nos quedó muy inteligente el botoncito hace doble función ahora vamos a ver entonces aquí en parámetros bodega y ya estamos que acabamos que pasa cuando presionemos aceptar entonces cuando presione aceptar que significa tenemos que pum actualizar los parámetros de bodega si o que entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle cat bodega producto vamos a llamar un método que se llame no no pero todavía no primero hagamos los métodos allí entonces que vamos a hacer aquí aquí en el dataset vamos a crearle las dos consultas a este man las consultas que nos permitan hacer el update y las consultas que nos permitan hacer el insert si o que entonces vamos con la primera entonces clic derecho agregar consulta vamos se acuerdan cuando vimos base de datos que le dije tienen que manejar muy bien la sintaxis del update y del insert era por esto mismo tenemos que manejar bien entender esa sintaxis que es básica pues vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado siguiente vamos a decirle empecemos primero con el insert siguiente entonces el amablemente me genera el código del insert pero lo vamos a modificar ahora pregunta cuando yo inserte en una bodega producto el stock siempre arranca en cuanto en cero cuando no hay parámetros de bodega como arranca el stock en cero entonces no hay necesidad de pasarlo como parámetro de una vez clavele en el cero a la base de datos y me evito un parámetro en la consulta si o que ahora el resto de parámetros vamos a que a sentarlos con que con los parámetros que nos manden este parámetro este método lo vamos a llamar insert vamos a llamarlo insert bodega producto siguiente y aquí le vamos a hacer insert bodega producto siguiente y siguiente y finalizar ahí ya nos quedó el del insert ahorita vamos el del update agregar consulta crear nuevo procedimiento almacenado este es del update el amablemente me crea el update pero lo vamos a personalizar entonces vamos a decirle que la bodega ID bodega producto ID producto stock con el stock mínimo con el mínimo máximo con el máximo días con los días cantidad con la cantidad si señor serentico por favor hay para cosas aquí sigamos aquí entonces le cargamos ahora ahora vamos a organizar esto ahora yo nunca actualizo en la bodega y el ID producto porque son clave primaria entonces vamos a decirle donde el ID bodega sea igual al parámetro ID bodega y el ID producto sea igual al parámetro ID producto si o que ahora estos dos salen de aquí ya no necesito actualizarlos pregunta yo actualizo el stock por aquí jamás entonces quítenle el stock entonces que vamos a actualizar el mínimo el máximo los días de reposición y la cantidad mínima donde la bodega sea la bodega y el producto sea el producto esa es mi instrucción de update si como vamos a llamar esta instrucción esta instrucción este procedimiento almacenado le vamos a llamar ah si señor siquiera me dijiste y no se revienta ahora cuando compile igual él se valida ahora antes dale finalizar si tiene un error de cinta si él me lo pilla me dice no la instrucción select está mal generada aquí vamos a decirle esto se llama update bodega producto siguiente siguiente aquí si pone el chulito es porque está bien generada si tuviera dejado el parámetro y me hace devolver entonces pero siquiera te la pillaste está muy concentrado y me encantamente eso ya tenemos el método insert y el método today ¿cómo? me encanta mente ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un método que nos utilice las dos ahora no tengo que hacer un método por cada cosa vamos a hacer un solo método que me haga las dos cosas ¿cómo así? en la clase bodega producto aquí tenemos el cat bodega producto tiene aquí un método vamos a hacerle otro método este método lo vamos vamos a hacer un método inteligente que nos haga el insert o el update dependiendo de las necesidades ¿cómo así? me explico vamos a crear aquí un método público que va a ser estático y el método se va a llamar update bodega producto ¿qué parámetros le vamos a pasar? todavía no sabemos entonces ¿qué vamos a hacer con este método update bodega producto? este método ah bueno tenemos que decirle aquí void me faltó el void pero está sacando error ahí está vamos a crear aquí el método update bodega producto este método update bodega producto ¿qué vamos a hacer? le vamos a tirar el insert sin preguntar si existe o no existe si el insert me falla era porque ya existía entonces le tiro el update ok lo hacemos inteligente muchas veces uno no tiene que otra forma sería preguntar si existe y si no hacer el update el insert lo va a hacer más me parece que queda así muy eficiente entonces tiremos el insert de una vez entonces le decimos adapter punto insert bodega producto y ¿cuáles son los parámetros? los parámetros son id bodega son id producto son el mínimo el máximo los días de reposición y la cantidad mínima ojo que aunque son float en la base de datos él me los reconoce como doble que manda los doble y luego los casteamos y aquí le decimos la la otra vez la cantidad mínima ¿cierto? ahí están los parámetros listo entonces ¿qué vamos a hacer con estos parámetros? simplemente los pegamos aquí arriba porque somos muy copietas les copiamos esto y lo pegamos aquí aquí quedamos así la bodega se entera el id producto es entero y este más me lo reconoce como doble entonces démosle gusto digámosle que estos son doubles el mínimo lo mismo le hacemos al máximo los días de reposición eso sí es entero ¿cierto? y la cantidad mínima esa sí es doble listo señores ahora pero resulta que si yo le hago un insert y bodega producto ya existía y me revienta la aplicación porque dice que tengo una estoy violando una primary key entonces para poder solucionar eso ¿cómo hacemos? fácil hagámosle una solución ¿qué es? entra y cachamos esto metemos esta instrucción en un try y si nos falla el insert es porque ¿qué? porque ¡coño! ya existía y si ya existía entonces ¿qué hacemos? muy avisado nosotros le damos a tirar el Uday entonces le decimos aquí adapter punto Uday pero este Uday no sino el otro Uday bodega producto ¿y qué parámetros tiene el Uday? tiene el mínimo el máximo los días de reposición la cantidad mínima también tiene la bodega esos son los que actualizamos son los del Uday después sigue después de cantidad mínima hijo de madre ya no me ¿cómo es que sigue ahí? después sigue el ID bodega y después sigue el el ID producto listo señores no importa el orden de acá con el verso de acá en todo caso es que existan listo entonces ¿qué estamos haciendo con este try catch? un try catch muy inteligente tiramos el insert si existe tírenle el Uday ahora sí vamos a actualizar esos parámetros de bodega del mango y de lo que queramos ya nos quedó el peluche vamos a probar entonces vamos a darle play al proyecto y ahí ¿qué hicimos con esto? un proyecto o sea el formulario ah bueno aquí tenemos un errorcito digámosle que no aquí ah bueno ¿sabe por qué? porque este botón como lo borramos ya no existe y si ya no existe me saca error ¿qué tenemos que hacer? aquí en lista de errores vamos a quitarlos de aquí ¿quién dijo error? hijo de madre eso lo arreglamos ahí está play de nuevo arrancó el proyecto entonces aquí vamos a ver aquí aceptar entonces vamos nuevamente parámetros de bodega vamos a definirle parámetros de bodega al mango el mango no tiene código de barras a no ser de que uno lo empaque pues en una cosita no y podría uno ponerle código de barras un mango pero normalmente no tienen ahora vamos a decirle que vamos a editar este producto y vamos a agregar y modificar los parámetros de bodega les voy a poner una tareita a ustedes cuando yo maximice el formulario investiguen cómo hacer para distribuir el tamaño de los anchos de las columnas uniformemente con relación al tamaño del formulario para que se diviertan ahí un ratico listo ahora por ejemplo aquí me está sobrando todo este espacio entonces este espacio yo lo podía probar si amplío estas columnas eso hay que meterle código a eso listo bueno entonces vamos aquí agregar modificar bodega me aparece vamos a definirle para envigado cuánto es lo mínimo de mangos que yo debo tener en envigado yo mínimo voy a tener 12 kilos de envigado cuánto es lo máximo que voy a tener de mango yo de mango en envigado debo tener máximo 24 cuántos días de reposición se me demora cuando yo pido un mango supongo que se demora dos días yo llamo a la minorista y a los dos días me llevan el mango y cuánto es la cantidad mínima ordenar allá no me venden menos de 10 kilos si o que cuando le decimos aceptar ay pues madre es que no sabe que no cerramos el formulario ni actualizamos la grilla pero ya lo hizo vea si yo me voy para acá y me vengo para aquí y luego me devuelvo no apareció no apareció entonces vamos a revisar qué está pasando entonces cuando le decimos aceptar aquí en parámetros de bodega haz que el botón no lo hemos llamado muchachos hicimos los métodos hicimos el método en el cat pero no lo hemos llamado aquí claro claro pues ahí fue un laxus un laxus palomicus ahora muy bien no es que mafe vino y me mató ahora qué vamos a hacer vamos a decirle cat cat bodega producto menos mal ya no en estos videos ahora le vamos a decir aquí un day bodega producto cuando vamos a hacer un day bodega producto qué parámetros le pasamos y ojo aquí el orden importa que no nos vuelva a pasar la bodega dónde tenemos la bodega en lo que el usuario seleccionó en el combo box entonces lo que el usuario seleccionó en el combo box dónde lo tenemos lo tenemos en bodega no id bodega no se llama bodega combo box punto selected value y esto lo tenemos que castear entonces lo casteamos aquí a un entero después de la bodega qué sigue el id del producto que ese sí me lo pasan por parámetro del otro formulario sigue el mínimo dónde tenemos el mínimo lo tenemos en mínimo en el atributo mínimo dunericodown punto value después qué sigue el máximo lo tenemos en máximo numericodown punto value luego sigue los días de reposición que los días de reposición los tenemos en se llama días cómo se llama días reposición numericodown punto value ojo como el value devuelve un doble y ese campo es entero castelo antes de que saque error ahora después sigue qué después de eso sigue después de este sigue la cantidad mínima y la cantidad mínima se llama ese se llama cantidad mínima numericodown punto value ¿sí o qué? ahí está y aquí espere este me está sacando error porque ah no eso devuelve un decimal esto lo tenemos que castear a double estos tipos de datos eso se jode mucho para eso es el lenguaje que más me jode a mí para castear datos y cantidad mínima ordenar también castellamosla como un doble ahí ya nos saca error con eso ¿qué hacemos? actualizamos pero luego actualizar ¿qué hacemos? luego actualizar ya cerremos el formulario y llenamos la grilla entonces cerramos aquí el formulario y le decimos dis dis.close ¿sí o qué? le hacemos un dis.close y con eso se cierra el formulario ahora cierre si o no se cierre ¿qué hacemos aquí en el formulario principal de productos? llenamos la grillita entonces lo que vamos a hacer aquí en el de productos es lo siguiente aquí en el de productos luego de que el formulario vaya y vuelva yo no sé si lo actualizaron o no pero para curarnos en salud rellenemos la grilla ¿cómo rellenamos la grilla? recuerden que aquí tenemos un método que se llama llenar grillas y llenar grillas tiene el de bodega entonces copio esta instrucción y esta instrucción es la que necesito ponerle aquí llenamos la grilla ahora sí ahora sí ahora sí play de nuevo play al proyecto tarán aceptar producto y aquí lo tenemos definámosle ahora sí parámetros al hijo de madre mango vamos a hacerle agregar modificar aquí en la bodega de envigado digámosle que el mango tiene 12 cantidad máxima 24 días de reposición 2 días cantidad mínima ordenar me venden día 10 kilos de mango aceptar tarán hijo de madre ahora vamos a modificarlo entonces yo le digo agregar modificar y si selecciona envigado ahí me aparecen ya los parámetros y yo digo no ¿sabe qué? puse más grande el estante de mango porque aquí vendemos mucho mango porque estamos al lado de un colegio entonces pongámosle que no son 24 sino que pongámosle 48 50 pues el número que ustedes quieran y ahora el proveedor yo lo regañé y le dije no hermano dos días es mucho yo lo llamo y al otro día yo necesito el mango yo negocié con que él me iba a dar un mejor día de reposición entonces le digo aceptar y ahí se va a reventar ah no ahí está ahí está nos quedó un día y 48 actualizó ahora es que como se estaba demorando creí que se iba a reventar ahora vamos a decirle ahora en la bodega de Itagüí vamos a decirle que este producto en Itagüí la cantidad mínima son 6 y el máximo son 12 pero como Itagüí queda más lejos de la minorista ahí sí se demora dos días y que la cantidad mínima ordenar sigue siendo los mismos 10 kilos aceptar hijo de madre y me crea los palámetros de bodega parán hijo de madre listo ahora eso era pal mango si yo le digo guardar y yo le digo siguiente aquí tenemos los de la papaya editar vamos a decir cuánta papaya en la bodega de Sabaneta la cantidad mínima son 6 kilos de papaya los máximos son 12 dejémoslo así aceptar ahí creo entonces si os dais cuenta ya nos quedó este y este y esta nava que es la chica de las cerradas lo cerramos y lo abrimos y ahí nos aparece los de Sabaneta y los de Envigado señores con esto terminamos refulito el cruz de productos ya han dado cuenta vean que esas dos bovaitas nos costaron sangre porque allá hay código allá hay lógica de negocio si dime ¿faltó el error provider? faltó el error provider sí señor eso hay que validarlo en la bodega tienes toda toda la y fue madre razón venga arreglémosle esto si aquí en parámetros bodega sí o qué si en parámetros bodega le dan a aceptar y no han seleccionado se nos va a reventar el código entonces voy a enchiquitar un poquito aquí la bodega para que me quepa el error provider y vamos a ponerle en el cuadro de herramientas vamos a marcarle aquí un error provider y vamos a decirle aceptar antes de hacer esto vamos a validar le decimos if if el bodega si bodega con bobos punto selected index es igual a menos uno ¿qué significa eso? que no seleccionaron ninguno y si no seleccionaron ninguno ¿qué le decimos? error provider uno punto set error y aquí le decimos vamos a cargarle un error a este controlcito y le vamos a decir debe seleccionar una bodega sí o qué ahora ¿qué vamos a hacer aquí mis señores? ahora ¡eh! pues vale me dañó se me olvidó escribir le damos foco a este control le damos un focus y va para afuera ahora en caso de que no haya error limpiamos el error provider error provider uno punto clear señores ahí nos quedó vamos a probar ese cosito todo hay que probarlo aunque uno diga no, yo qué me voy a equivocar en eso siempre acostúmbres en aprobar todo que donde uno no prueba ahí le falla el diablo es puerco vamos a hacerle aquí play a esto pues si existiera pues sería muy puerco entonces vamos a ir aquí modificar agregar modificar y yo le digo así se sale el cosito gracias señor droga estos me ahorré la validación porque como utilicé numericos down eso no permite meter letras no permite negativos por eso es muy bueno utilizar el control que es si uno utiliza el control que se evita validaciones señores ahí quedó listo ahora por último por último antes de olvidar recuerden mis queridos niños que aquí en en programación hoy le metimos varios procedimientos almacenados nuevos vea todo el viajado que tenemos ya entonces como ya creamos esos procedimientos nuevos no se fíen de lo que hay en esas máquinas porque llegan los de la tarde borran la base de datos etcétera usted tiene que dejar su base de datos como la dejó entonces que debemos de hacer recuerden antes de que se nos olvide vamos a decirle aquí en aplicación comercial clic derecho está pensando o no le di yo no sé ya no está pensando está muy lento está pegadísimo bueno ahí está el reloj de arena el cursor white ahora coño se bloqueó clic derecho animalito dale pues bueno se me reveló clic derecho va a captar va a copia seguridad y generan generan la copia de seguridad y luego cuando vayan a volver a arrancar deben de restaurarla señores eso es todo por hoy si os ha gustado dale dedito arriba muchísimas gracias hasta la próxima